Chavales, dos Jägger en la misma partida, sí, esto pasó en una ranked y la verdad es que lo he visto y me he quedado bastante lo que lleva a ser, bueno, lo que llega a ser bastante loco, bastante loco, sinceramente nunca había visto esto, no sé si a alguno de vosotros os habrá pasado, dejadme en los comentarios lógicamente antes de empezar con el vídeo, deciros de que el vídeo original lo tenéis aquí abajo en la descripción y que si puedes dejar un like a este vídeo y una suscripción al canal, que la verdad es que me apoyas mucho, pues sinceramente se agradece muchísimo, la verdad, pero lo he hecho, no me voy a entretener más, dos Jägger en la misma ranked, esto no es mentira, esto no es clickbait, chavales, vamos a lo bueno, vamos a por lo interesante, let's fucking go, vea, va, hoy venimos, hoy venimos ahí, dale que te pego, oye, hoy venimos rápido, hoy la verdad es que no tengo mucho tiempo para grabar este vídeo y sinceramente, pues eso, la verdad es que es un poco, what, hostia, nunca lo había visto, tío, dejadme en los comentarios, chavales, si alguna vez os ha pasado esto, cómo se puede hacer esto, porque literalmente es una maldita pasada, what the fuck, Dios, hostia, todos los ADS, brother, wow, hostia, wow, exagerado, tío, Dios, hostia, wow, lo he dicho, dejadme en los comentarios si os ha pasado alguna vez o si conocéis a alguien que lo ha hecho, porque la verdad es que como digo es algo bastante impactante, eh, muy bien, la verdad es que muy bien esto, no, jeje, dice que no lo haga, que sí, amigo, lo siento que sí, que lo voy a hacer, no te preocupes, lo voy a hacer, achantado, es lo que, vas a ver a SSG, a SSG, que no se habla, ay, 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 madre de Dios, eso ha pasado, eh, eso ha pasado, quiero decir que es normal que pase de vez en cuando, es lo que hay, es lo que hay, la verdad, que se va a hacer, toma, achanta, amigo, toma, achanta, amigo, me jugo, me jugo, a saber, me daba, este, eh, consola, player, no, más que nada, porque se ve el juego como una mierda, la verdad, toma, hostia, menudo, menudo pescoso, le ha pegado tú, es ella no cena, eh, ya te lo digo yo, al saber el fuci este, no, no, oh, todos muertos, achantados, se ha hecho un puto is con el fuci, tío, what the fuck, vaya tela, vaya, vaya tela, y la gente se aburre mucho también, eh, la gente se aburre mucho también, tú, la, la, vamos, venga, va, vamos a ver, toma, achanta, se lo ha explicado, eh, el Kaseka, impresionante, vamos a ver a ese G, a ese SG, oh, 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 hostia, está defusando, amigo, amigo, que ha hecho el pavo, tío, que ha hecho el pavo, el pavo es retrasado, el del otro equipo, por qué se da, por qué se da la vuelta a la class, la ha amado, tremendo retrasado, ¿no? vamos a ver, contra furia, ay, 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 está muy tocado, amigo, está muy tocado, amigo, uno versus tres, uno versus tres, efectivamente, el Jägger contra tres, deja tumbado esa, mata al Thatcher, al Thatcher, al Sledge, pero no, uno versus uno, situación de clutch, no, 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 no a saber nave contra pds le entra es algo que entra literalmente al punto en menos de tres segundos madre mía la triste jesús jesús la dicha jesús la dicha como se la haga el mute creo que es a cinco de vida hago un 24 horas no voy a hacer un 24 horas tú y yo lo sabemos amigo no lo voy a hacer aunque no creo que se la haga y no se la ha hecho no se la ha hecho estaba claro estaba cinco de vida no se le va a hacer ya te lo digo yo ya te lo digo yo que no se las voy a ver amigo toma este bueno este también al suelo muerto venga impresionante porque coge la trampa que hace o o sea que no ve no ve la trampa claro claro vaya de la a saber mi colega que hace qué hace el hecho tipo qué hace a lo mejor está hablando con el equipo lo está aprovechando para hablar con el equipo y tal puede ser pero no sé vamos supongo que sí supongo que sí supongo que sí pero bueno no sé vamos a ver el mismo partido jagr por favor ponme algo distinto ponme otro partido ponme algo que mole buena impresionante qué buena o sea eso este empire contra timpra un equipo que no escucha en mi vida a chantar ese bueno 4444 el marcador el marcador cristiano leonardo cristianito cristianico el chulo se dispone a marcar el gol se dispone a poner el delante del qué buena qué buena tío cuidao 1 vs 1 situación 5 5 contra joystick 1 vs 1 situación plantando va el joystick como si fuese eso su última madre mía madre mía joystick ha enteado joystick ha enteado yo creo la verdad es que creo que sí que joystick ha enteado también te digo pero bueno va a ser vamos a ver en este caso mapa de café 2 es que venga amigo toma ha chantado ha chantado 1 vs 3 situación de clash y van a y van a contra el mundo y van a contra un moce y contra dos personas más dos operadores dos defensores amigo un lesión parece ser que también tiene lo tiene complicada se la puede hacer tipo se la juega bien ha visto a ese qué buena qué buen tío si le juegan así se la hace si le juegan así se la hace porque literalmente le están jugando super agresivo sin ningún tipo de necesidad no de hecho mira como este el escudo es el jugador más malo que he visto en mi vida menos mal espero que esté lo gateando el último espero que esté jugando muy safe porque literalmente que es muy que es de esas uff qué bien lo está jugando la hebana como poco a poco va comiendo va comiendo va comiendo va avanzando qué buena tío qué buen tiro qué buenos tiros y qué viejo todavía cinco jugadores héroes islatan me encanta me encanta fíjate no conozco a estos chavales pero los caster las pocas veces que los he visto castear en el resisla me impresiona mucho tío quiere decir si la hostia sabes impresionante como que sea tío se le complica se le complica amigo tremendo pelotudo todavía todavía queda mola mucho tío como castilla tío el chaval este no sé quién es pero castilla de puta madre te lo digo hostia muy bien en busca del milagro en busca de la champion que grande tío que grande tío me mola mucho como castilla los caster de latan tío vas a ver toma oh carallo buena piña que te vas a cargar a dos efectivamente si es que lo sabía grande grande que queremos que grande tío traductor por favor traductor por favor que pasa no no le funciona los cascos pues nada chavales yo con esto me despido like suscripción y nos vemos en el próximo vídeo directo chavales os amo os amo os lo he dicho os amo que lo sepáis os comía todo lo gordo chavales like suscripción y nos vemos chao chavales chavales